Y continuamos con más información, escuchamos todos los planteamientos sobre la reforma hacendaria, dice Nacho Duarte, el presidente de la Comisión Especial de la Industria Manufacturera de Exportación de la Cámara de Diputados. Nacho Duarte Murillo rectificó su compromiso ineludible de trabajar a favor de la comunidad fronteriza. Duarte Murillo informó que se estableció una agenda de audiencias en la Comisión de Hacienda para escuchar los planteamientos y análisis de sectores productivos, empresariales, académicos y expertos para conocer su opinión sobre la reforma hacendaria. El diputado federal informó que el pasado jueves se realizó la reunión ordinaria de la Comisión Especial de la Industria Manufacturera de Exportación, donde participó como invitado el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, Index Luis Aguirre Lanz.